¡Muy buenas a todos chicos de CheckerGamer! Mi nombre es Axel, sean bienvenidos a un episodio de GTA V Siendo Policía Y bueno amigos, ya estamos de vuelta por acá Hermanos, ya se hubo un rato que no hacía otro video especial Así como que nada más enfocado en la grabación Como lo estuvieron pidiendo en varias ocasiones En los videos que les mencioné amigos Así que, bueno amigos, también estuve guachando mucho Que estaban diciendo que trajera la unidad de la policía Estatal de Jalisco Y aquí la tengo amigos, ya al fin En una Dodge Ram 2500 Debo decir amigos, que ahorita en este momento No estoy jugando en mi carpeta del juego Sino que estoy en mi servidor de FireM Porque incorporé unas cuantas cositas Que quiero mostrarles, por ejemplo La primera que tengo ahí es esta camión Amigos, como saben, no tenía los barrotes Que vienen siendo por acá, estos barrotes De aquí de Jalisco, que se utilizan un poquito más Chaparritos o algo así De este estilo, digamos Acá en Jalisco se utilizan, perdón Este tipo de barrotes Al menos en las camionetas estatales Las municipales, pues sí que tienen ya los barrotes Como normalmente lo conocemos Que son hacia arriba Están investigando amigos Cómo hacer, cómo modelar Este tipo de cosas O cómo agregarle, mejor dicho Porque realmente yo aún no llego a este Tanto de conocimiento De hacer modelos 3D Sino que yo simplemente Lo estoy adaptando Hay un modelo aquí Y otro modelo Y yo simplemente Los jugo atento a los dos Como por ejemplo En este momento El modelo de los barrotes Era una parte Y pues el modelo de la camioneta Era otra parte Y simplemente Yo lo que hice con un programa Que es Zmodeler Creo que se llama Pues los junté Para que se viera ya Mucho mejor De este estilo La camioneta Amigos Porque la verdad Pues que a mí siempre me lo han pedido En todos los videos Que por ejemplo La F-750 tenga barrotes Que ya lo conseguí Que esta Ram tenga barrotes Ya lo conseguí Que otra Ramona También tenga barrotes La mayoría de los camionetas Aquí de México Amigos Ya saben que Pues obviamente Traen los barrotes De la parte de la batea Así de que Ya lo he estado consiguiendo Ya he instalado Unas cuantas camionetas Con los barrotes Obviamente son diferentes Como dije en este caso Los barrotes de este estilo Son los de De la policía estatal De Jalisco Hermanos No queda muy bien Que digamos Porque no sé Aún muy bien Modelar todo el rollo Pero de todas formas De lejito así No se nota Que sobresalen Un poquito de esa parte Amigos Pero bueno Hermanos Andamos con esta policía estatal La policía estatal De Jalisco Bastante bonita Bastante placo Suena una RAM 2500 Como dije hace momento Aquí en el servidor Si le funcionan bien Todas las torretas Todas las sirenas Todas las luces Que vean Y en mi juego No sé por qué Hay unas luces Que pues no Funcionan como deberían Si han visto este video Yo creo que se lo han visto Pues salen O sobresalen un poquito Las luces Pero aquí en el servidor Pues obviamente Si que jala ¿Y por qué sale el servidor Axel? Además Primero que nada Porque quiero jugar Un poquito en el server Para mostrarles Los nuevos implementos Que he estado haciendo aquí En el servidor Así de que Básicamente por eso hermanos Así que amigos Primero que nada Como están viendo Está bastante sucia Ya no sé si alguien Ya lo había imaginado Creo que es muy obvio Que sí Vamos a limpiarla amigos Vamos a lavar la camioneta Bastante sucia Que nos la dejaron aquí En Satshore Bastante que hay aquí Con el desierto El rollo Así que Vamos a ir por acá amigos Esta ¿Cómo se llama? La maquinita Que tiene la pistola de agua Básicamente hermanos Es que Vamos a ir por acá amigos Guachense por aquí Tenemos Ya lo que viene siendo La pistolita De agua A presión Guachense Que potente hermanos Y aquí viene Lavando las rueditas Marra por acá Las ruedas Guachense que se va quitando La suciedad De eso Detalles Importantes Brother Mira mira Ahí está Ahí está Quedando perfecta amigos Super lavadita Vamos a echarle un enjuagazo Bastante bueno Aunque realmente ya se limpió Pero vamos a relearlo Un poquito aquí De que la enjuagamos Perfectamente bien amigos Aquí que no falte nada Allá arribita Aquí no se queda Bastante tierrita amigos Las rines Las llantas Todo Mira nomás Mira nomás Que potente hermanos Se ve bastante Bastante bien amigos Esto de Para el servidor A ver cuando Mis compas vienen a jugar A rolear algo Porque la verdad Que he comprado unas cuantas cosas Que están súper bien Súper potentes Para estar roleando Con alguien Pero básicamente Es por eso hermanos Porque me preguntan Oye cuando hacen rol Con tal persona Un rol con X persona Y así O con tus compas Que ya saben Que solo El reoax Y todo lo más Gotes y todo lo más Pero amigos Se cotizan Los hijos de que horror Les digo que Jalemos al servidor A hacer algo Y nomás No jalan amigos Pero bueno Aquí andamos Nosotros Nos rajamos Así que una vez amigos Estamos ya Limpia la camioneta Ahora sí que sí hermanos Vamos a ponernos Para patrullar Quitamos esto Aquí lo dejamos Perfectamente Y vamos a ponernos En servicio hermanos Por acá Ahí quedamos Muy bien señores Pero bueno No sé si incorporar La segunda opción Que le he puesto A las camionetas Amigos Posiblemente voy a hacer Un corte hermanos Mientras sale Alguna llamadita Y no sé si le voy a incorporar Un segundo Aditamento Que traen las camionetas Amigos Ahora se ve Súper potente Y por dios Amigos Van a Quedarse Con la boca abierta Papus No te lo juro Pero bueno Vamos a hacer un cortecito Amigos Mientras sale alguna llamada Y mientras Hago algo Gracias mucho Ahorita nos vemos Dos horas después Bueno amigos Tengo la primera llamada Ahora sí Tenemos una persecución Armada por acá Dice que es Una Un espido El espido Creo que es realmente Una camioneta Si no mal recuerdo Oye tengo No tengo balas ¿Por qué no tengo balas? Quiero munición Quiero munición Sentra Cal Mándame por favor La munición Amigos ¿Dónde está esta cosita? A ver Ahí está Ya tenemos ahora Sin munición Perfecto hermanos Podemos ver que es Por acá hermanos El espido Creo que realmente Si era Lo que viene siendo No me acuerdo Si era La unidad de la manera robada O si era Lo que viene siendo Una Benz Una Una banda amigo Vamos a ver que es Por acá Sentra Cal Estoy a 700 Metros del lugar Hermanos Vamos a cruzar por aquí Creo que está Aquí a Fuerte del pueblito Amigos Por cierto Tengo mitad de tanque Así de que Si la persecución Pues se alarga Posiblemente Vaya a quedar sin gasolina Porque ya veo que tengo ahí Menos de medio tanque Amigo está bajando Bastante la gasolina Esta camioneta Consume bastante gas Pero vamos a ver Que rollo hermanos Dice Odio a los policías Los voy a matar Ojito amigo No está Ojito La veo Se ha entrado el teleporto Por acá Es efectivamente Una Benz Color rojo Creo que estoy mirando Por aquí Andamos en el este Joshua Road En el código postal 1040 Sentra Cal Estoy yendo hacia el este Como te repito Ojo Sentra Cal Está ramando Me están disparando Me están disparando Lamentablemente amigos Como saben En el servidor Pues no puedo poner Lo que viene siendo Los refuerzos Porque aquí Obviamente La gente que está De hecho Nomás hay una persona Pero creo que Habla inglés Pues te deben Ayudar Aquí no hay Como que Un mod Hola perro Hola perro Como para que te Auxilie La IA La inteligencia artificial Del juego Así de que Toca Hacerlo Nosotros mismos Amigos Vamos a ver Que rollo Me están disparando No puedo ir Pero yo No puedo ir Pero bueno Hijo de tu que Que buena puntería Tienen amigos Aquí en el servidor Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Vamos Retira Abajo 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 Estoy herido Estoy herido Estoy herido ¿Dónde está el wey? Creo que va para abajo Va para abajo Hombre Vamos Creo que voy a utilizar Mejor el rifle de asalto Porque esta persona Ojo Creo que se quedó ahí Ojo Se quedó ahí Varado amigos Cuidado Ojo Me está tirando ya Desde acá Hijo de tu Que horror Suelta el arma Suelta el arma Suelta el arma Caballeros Sueltame el arma Por favor La policía Creo que está huyendo Deja que vení por acá Amigos A ver si el copita Quiere venir por aquí A ver si me apoya Con esta llamada Pero no sé si La vaya a aceptar Por ahí escucho Unas sirenas A la bestia Creo que se Me va Me va a topar aquí Amigos Déjame ver Que rollo A ver si puedo A ver si no pasa el tren También Tengo percusión A pie Sospechoso Yendo justamente Por las vías Puedo agarrar La camioneta Es que me está tapando La salida Y acá está Esta cosa No manches Voy a guardar código Lo anteriormente Para acá Para mi copita A ver si me Auxilia A ver si sabe Cómo aceptarlo Se ha entregado El transporte Para que una persona Abatida Hijo de tu Qué horror Voy a tener que regresarme Amigos Y Me meto No quiero chocar Me meto por aquí Amigos Creo que mi compita Que está ahí Jugando también Amigo Bueno Mi compita Es la persona Que está jugando En el servidor No sabe cómo Aceptar los códigos 99 Y el código 3 Para apoyo ¡Alto ahí señor! ¡Es la policía señor! ¡Quieto ahí! Ah, creo que ni siquiera Funciona mi megafono Vamos a pegarle Atentito amigos Le pegamos atentito Ahí está ¡Suéltame el arma! ¡Suéltame el arma! ¡Suéltame el arma! ¡Manos en alto! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Observación Se ve nervioso Oye, yo estoy nervioso Porque estamos aquí A la vida del teca de mato No voy a hacer Que de repente Viene el chuchu Y nos lleva hermano Déjame hacer poquito Aunque sea tantito Para acá La camioneta Y procedemos Estoy herido ¡Guachate! Tengo un buen Lo bueno que le tiraron Al chaleco hermanos Estoy herido Bueno, tengo unas Aquí también en la En la mano Pero vamos a preparar A arrestar Este hijo ¡Qué horror! A ver, compita Párate, güey Párate, desgraciado Ok, central Tenemos a sospechoso Central Te reporto por acá Uno abatido Y el conductor Fue arrestado Déjame ver Que lo podemos identificar, amigos Vamos a chequearlo Por aquí Le quitamos la SMG Que tenía el hijo ¡Qué horror! Vato con razón Me estaba haciendo bastante daño Y vamos a tomarlo, amigos Vente para acá, güey Vente para acá Hijo de tú ¡Qué horror! Bueno, bueno, amigos Primera llamada Primera llamada Completada Bueno, no, no la completamos Completamos Déjame poner la parte derecha Del vehículo Quitamos esto Y, compa Ponte ahí, por favor Súbete Hijo de qué horror No más que te bajes No más que te bajes Hijo de qué horror Porque te mato Déjame poner por acá La que viene siendo Chiraco de antibalas Y déjame cura, amigos Porque me vio fatal Con esos disparos ahí, amigos Potente, hermanos Déjame también pedir Para acá la que viene siendo La linda de coroner Y creo que No sé si ya desapareció La camioneta Si no ha desaparecido Pedimos la grúa Y listo Lo ves, amigo Aquí está potente Pensé que la camioneta No empezaba a pegar Pero como que está Muy desnivelada La zona de las vías A mí me encanta, amigos Cómo se ven las vías De este color No sé por qué Aquí hay como que No es parejo Pero me encanta Cómo se ve De este color Ya más oscurito también Bueno, es diferente Para tirar por lo que se ve Ok, te sento acá El teraporto Aquí seguimos todavía En San Chiquis ¿Qué dice? San Chisqui Mountain Ranch En Senora Freeway Así de que Déjame llamar por acá, hermanos Al coroner Y también A la unidad De la grúa, hermanos Déjame por aquí La muchachona Que fue abatida Justamente ¿La puedo investigar? Aunque está en el suelo No sé si la puedo investigar Creo que no, ¿verdad? Ah, no, sí Una SMG Y una pistola Le confiscamos Ok Ok, se entrega el puro Ahora sí Más de favor Unidad de coroner Solicito a la unidad de coroner Aquí en mi posición Estamos en el código postal 961 Y como te mencioné Estamos en Senora Freeway En San Chiquis Chanchisqui Chankis Mountain Ranch No sé decirla Ok Y por acá Déjame verificar La unidad, amigos Lo que venía en la camioneta A ver qué me dice por aquí Mi oficial Que encontró Creo que nada A ver Buscar el vehículo Creo que no No ha investigado bien, ¿eh? A ver Aquí atrásito No sé por qué No me deja como que Explorar vehículo, hermanos Ah, y esas cosas De los mods Eh, a ver aquí De acción Search Amigos, amigos Que tengo varias Por si no funciona una Ponemos otra, hermanos Ok Nada interesante Dice realmente ¿Y dónde está el coroner? El coroner va saliendo Justamente de acá De los laboratorios, amigos Y va a dar Todo el rodión Por aquí Para incorporarse por acá Aunque no sé cómo lo va a hacer Porque estamos del otro lado Pero bueno Ok, hermanos Déjame ya por acá También lo que viene siendo Una grúa Se va a tocar por favor Unidad de grúa Estamos aquí donde mismo Mándala Unidad de grúa Para esta potente Benz color rojo, amigos Y listo, amigos Vamos a llevar por acá El compañero Quitamos el código Ya que la grúa Se encarga Creo que la grúa También apareció Ah, de hecho La grúa Sí La grúa va en sentido Pero bueno Vamos a ir de aquí, amigos Vamos a llevarlo A la ¿Cómo se llama esto? A la cometería más cercana Que realmente es la que tengo aquí En En Salishor Y listo Ojo Ojo Acá Cuidado 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 Con ese atajo Ahí Medicosa Mejor se va a poner el código Para que vean Que vean Aquí andamos Al pendiente, hermanos Andamos Al tiro, eh Porque aquí Pueden Pasar cosas malas Ok, central Voy en ruta Hacia la comisaría Aquí ya no había ningún vehículo Quitamos las Torretas Y procedemos a marcharnos Hacia la comisaría Más cercana Que como dije Es aquí En Sancho De hecho me hubiera ido Por ahí Para ir más rápido Por la carretera Pero bueno Ya quedamos por acá Vamos Aquí no puedo pasar Ya iba a meter por ahí, amigos Pero para ser como Tipo de desagüe O para que pasen Los animalitos Ahora sí No vamos por aquí, hermanos No viene No viene, no viene Listo, vámonos De repente, amigos Aquí se me bajan los FPS Porque en primera vez Tengo el juego Casi en ultra Más con mod gráfico Se wey sacó el Birdcat Y además Porque Tengo muchas cosas Aquí agregadas, hermanos Ahí el compita Con su Birdcat Yo no sé Por qué lo sacó El compita Pero bueno Déjame Déjame cancelar Para acá Code 4, amigos Y Lo dejamos Al brother Aquí menos Ahí está Ya se lo pueden llevar Listo Perfecto Vamos, copa Que ¿Cómo puedo salir? Andy, pues Andy, pues Mi compa Belicoso Oh, caraca Lleva a un marino Ahí atrás Caraca, si yo nomás Ve a una persona ¿Cómo es que lleva Un marino ahí? ¿Cómo es que lleva Un marino? Creo que Usa el compita Ojo Ojo, lo van a bajar Lo van a bajar Ojo, lo to... Se ve invisible Aunque mi compa Está invisible Bueno, se ve Este código 4, hermanos Vamos a echar un poquito De gasolina Ya que andamos Por acá, hermanos Porque me hace falta Un tantillo De gasolina Para andar Potentes Para cualquier Llamada Ya hicimos el código 4 ¿Verdad, Simón? Llamada A completar, hermanos Por lo que veo El coroner Sigue por allá Mira, el coroner Tiene que ser Una rodeadota Justamente va haciendo La ruta donde yo Había pasado Pero bueno Vamos a llegar aquí Llegamos por aquí Quiero echarle Gasolina, por favor Ahí estamos Echamos un poquito De gas Perfecto Ojo Ese bocho El bocho 4x4 Hermanas A ver, ya que andamos Por aquí, amigos Vamos a ver que Nos llevamos del Oxxo Dejamos guardar El arma Oh, dejamos guardar El arma Por aquí Ahora Perfecto A ver A ver Cuántos bochos Hay por acá, vato A ver, amigos ¿Qué quieren que les piche? Pueden en el chat Abajo en los comentarios ¿Qué quieren que les piche? Mira, ahí dice que el coroner Ya recogió el cuerpo Y que está retornando la base Ok, ok Listo Perfecto, amigos Vámonos Bueno, a todos ¿Qué quieren que les piche, amigos? Unas Coca-Colas Bien frías Una Pepsi Uy Que no funciona aquí Uy Bueno, bueno, amigos Criamos cuervo tradicional Indio Corona Coronita Se me antoja un pinche caguamón No, mamá Luego te empedas Jalas o jalo El Laos ¿Qué tienen aquí, güey? ¡Ojo! La jornada Enrique Peña Nieto Dice Exige México Al... ¿Qué? Exige México Al investigar El... Y ya Supongo que El mandatario De antes, ¿no? Reformas vitales Para crecer Peña Horral Ojo Como están Pelinopraquímicos Pero esa llamada No la quiere ser ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Jamás he visto esto ¿Qué dice acá abajo? En 15 minutos Una tienda virtual 2.2 millones Ah, la bestia Se hizo millonario La bestia Oye, ¿no está el señor De la tienda? Ojo ¿Qué puedo robar unos chicles? Unos clorex, amigos Vamos a agarrar unos clorex Otra, la pago comida Cuenta abierta, por favor Cuenta abierta Vámonos Un chicle, amigos Ya que Te voy ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! Nomás me metí al Oxxo Y ya de repente Parece que va a llover El cielo Ojo Muchos sirenas El cielo se está nublando Me va todo aquí Tal cual Así como se ve Siren, hola, amigos Está aquí afuera Donde yo vivo, eh Guadalajara anda Amigos Cayó una granizada Hasta cada vez Cayó una granizada Hermanos Qué potente Por favor ¿Vean visto los granizados? Parecían Más grandes que los cacalotes No sé si se llaman Creo que se llaman Cacalotes, ¿no? Unas Que eran como ¿Cómo se llaman? Unas Se va el nombre Unas canicas Pero las canicas Súper grandes O sea, estaban más grandes Que eso, amigos No se lo miento Yo creo que la mano De un bebé Pequeño Un bebé de unos No sé Cuatro con meses Algo así Así de grande No les viento, amigos Estaban cayendo granizos Ah, potente Potente, hermanos Pero bueno, amigos Déjame ver Qué rollo Oh, qué bonito Este look Que tiene esta camenta Está Belicoso, hermano La neta Qué nombre, hermano Qué bonito se ve Con este clima Hasta a mí me encanta Cómo se ve en el juego Así Súper nubladón Que va a llover Se va a soltar Una tormenta Belicosa En cualquier momento Pero bueno Vamos a esperar, amigos A que salga alguna llamada A ver qué rollo Y ahorita Los estamos viendo Porque pues ya tardó En salir una llamada Lo dicho, hermanos Ya comenzó a llover Nada más Pasé de andar Un rondín por aquí Por acá Y de repente Se soltó A llover, hermano La neta Ya se miraban por acá La lluvia Ya prenden los faritos Pero siguen sin salir Una llamada Vamos a forrar Una llamadita A ver qué rollo A ver Vamos a forrar por acá Alguna llamada De las que yo ocupo Que hoy Siene siendo Persecución Pero que no vengan Sospechosos Podemos hacer que venga Que se hayan robado Una ambulancia Uf No le he probado Con la ambulancia Vamos a hacer esta llamada A ver qué rollo, amigos Alerta de ambulancia Robada, señores No la veo Acárea, aguantame Uy, salí A ver, vato Déjame ver Qué rollo Dónde está Esto de la ambulancia Ey, no me sale, vato Olo, bestia Está súper lejos 640 Ya mire Olo, monster Hasta allá A ver, señores Creo que Está bastante Lejito la llamada Pero no me voy a dejar Lo que sí voy a hacer, amigos Es cambiarme Lo que viene siendo Esto El chaleco Para que Andar De acuerdo a lo del Clima Esto, mero Sí, mero Porque luego Luego no nos ven Y full Nos llevan, carnal Central, código 3 Voy a abrir por acá, amigos El copita código 3 A ver si es que Supiera el brother Oh, no, no, no Cancela Código Hace el backup Back a menú Couchy A ver si Quiere Y sabe Cómo hacer El código 3 Vamos para allá Y si es que También él no está Haciendo alguna llamada La verdad Porque él también Pues está en servicio Haciendo sus llamadas Pero por lo que he visto No No ha puesto Él de que pedir apoyo Si no, ya me hubiera Incorporado Yo a su llamada Pero bueno Central Voy dirigiéndome Perdón Dirigiéndome Hacia la ciudad Estoy a 5 kilómetros Con 50 del lugar Andaba patrocinando Por Sandy Shore Y amigos Yo tengo un problema Con las texturas Justamente Por la ciudad Que A ver Por la ciudad Hay unas calles No se me Se ve mala La carretera Vaya No sé por qué No sé si realmente Entra en conflicto De que el servidor Tiene un tipo de carreteras Que es la de Los Ángeles Y El mod gráfico Que es el Natural Vision Natural Natural Vision Perdón Lo uso para 5M Y el Mod gráfico Que te uso para Single Player O un jugador Es el Cuanti 5 O algo así se llama Cuanti 5 Esa es la que yo utilizo Amigos ¿Por qué me gusta más? Un poquito el Natural Vision La verdad es que Natural Vision Cambia muchas más cosas Me agrada hasta cierto punto Un poco más Pero En Single Player O modo campaña Un jugador Cuando es de noche Pues ya lo habrán visto Amigos En los videos Pues Deslumbra Demasiado feo Las luces De emergencia Es por eso que la cambié Pero Realmente Me agrada un poquito Más Hasta si Aquí tenemos Unas texturas Erróneas En parte Me agrada un poquito Más este Natural Vision Amigos Ustedes que han visto Los últimos videos De GTA 5 Policía Han sido con Con el Cuanti 5 Y este es Natural Vision Amigos Ustedes que Allí han visto La diferencia Oh no Se me rompió La de acá La de acá De la izquierda De la izquierda Hermanos Central Tengo Problemas Dificultades Técnicas Por aquí Este Si voy para allá Pero Pero voy más lento Se me va a romper La rueda Lo bueno es que aquí adelante Hay un mecánico Pero Tengo que rodar La camioneta A buen rato Amigos Se abre Justamente Se me llega a pinchar Aquí la La rueda Amigos Por cierto Este Esto me acaba de dar Un deyabú Amigos Hace unos días Bueno hace unos días No hace unas Cuantas semanas Cuando Tenía poco Descanarse la película De Lightyear Amigos Mientras le cuento Una anécdota Amigos Básicamente Un amigo y yo Fuimos al cine A ver que películas había Como no había nada más Que Lightyear Y La de Jurassic Park Creo que era la última No me acuerdo como se llama La última Pero Mi amigo dijo que ya la había visto Esa la Jurassic Park Y que estaba muy fea Esto nunca lo hagan amigos Nunca ruedan las llantas Y Esto porque es un juego Este Y bueno Tocó ver Lightyear amigos Y la verdad que está A mi si me gustó la película No No se Hay mucha gente ahí Como que de repente No la gustó A mi si me agradó Y de repente amigos Cuando ya veníamos de regreso Hacia la casita Lo bueno que Trabajamos a autopista Para regresarnos A donde vivimos Básicamente De repente Empiezas a sentir Un Bueno Empiezas a escuchar Un Tu 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 Caracas Que pedo Que pedo Que pedo Y de repente Yo iba de copiloto De repente Empiezo a sentir Una vibración De mi lado Y yo Espérate 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 Le digo Mi compa Espérate Bájale la obesidad Porque se me hace que Se te haya reventado Un neumático Y dice Y dice No manches Si es cierto Si es cierto Se me reventó Y yo Bájale Bájale Y ya nos orillamos Para este lado Así para Forita Y Veste hermano No pues Gracias a Dios Pues no pasó nada Y hemos salgo No tan recio Pero pues Además estaba lloviendo Como ahorita Lo digo Por eso Lo digo Como un déjà vu Y Nos orillamos Amigos Eran como las 10 Porque estábamos Agarrando las últimas Funciones Eran como las 10 o 11 Más o menos No creo que eran como 10 y media 10.40 Más o menos Y Andamos en la pista Y cuando checamos Que si estaba Con nada La llanta Porque de hecho Ya estaba hasta Salía casi con los alambres La llanta Yo no sé como estaba En que estaba la llanta En corto amigos Me bajo yo Y Y Fum Que me echo para atrás Amigos O sea Yo estaba Estábamos ahí Orillados un poquito En la autopista Pero pues Estábamos en peligro Porque pues No estábamos tan bien orillados Y no estaba tan grande La carretera Y en corto Me voy yo así Fum 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 Para atrás Con mi celular Así Diciendo a la gente Fum 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 Eh Aquí estamos Porque estamos en choque Eso Es muy importante Que siempre estén auxiliando Amigos Este Ya me fui Me fui bastante lejos Amigos Porque tiene que estar Bastante lejos Para avisar a todos los camiones Principalmente a los trailer Que es lo que más les cuesta Cambiarse de carril Ya Y no manches Que terminé Súper adolorido De De que así Parecía yo No me estaba dándolo a todo Por el equipo Amigos De que Con mi teléfono Con el flash Quita un accidente Compa Bueno un accidente Sino que no tenemos llanta Pero Simón Entonces En cuanto nos bajamos Como a los 5 o 10 minutos Eh Ni siquiera me fijé Si mi compa Tenía refracción Yo nomás me bajé Me fui A hacer aguas Pues de que De que estuviera checando Eh Ahí el tráfico vaya Y ya Eh Yo de repente Miraba como que Unos cuantos carros Se paraban ahí Con mi compa Y dije no manches Esperemos que Espero que no Le estén Haciendo a mi compa De que lo estén Asaltando ahí O algo Y que si le estén Ayudando Pero Bueno pues gracias A todo amigos Eh Se paró Al final Me dijo un compa Que se paró Uno de guardia nacional Y que ahí le estoy Yendo a cambiar La llanta Pero que creen Hermanos La llanta de Refa También estaba ponchada Y yo Si Que arro Y bueno Pues ahí Valió mauser Y le dije Vato pues Que hacemos Una grúa Ya que Wey Entonces Me decía Estaba diciendo mi compa Que nos fuera mejor A un oxo Para una gasolinería Más cercana Dije vato estamos en la pista O sea falta para una gasolinería De Pemex O cualquier gasolinería Está bastante retirado Y nos fuimos Super quietos amigos Así con la llanta Y vamos a hacer Así casi De quedito amigos Obviamente con la llanta De refacción Que estaba desinflada Pero mínimo Ya no estaba rota O deslambrada Como la anterior La que se sintió No Y nos fuimos hasta donde Ya al fin La autopista Ya como que tenía Más espacio O sea eran dos carriles Y el tercer carril Estaba así como Perimetrado Digamos Con boinas Para Para que se hicieran Digamos para la izquierda Los carros Porque más adelante Estaba una caseta Entonces Ya Nos pusimos en ese Carril Que en teoría No pasaba nadie Y era como Carril y medio Digamos de boinas Entonces ya teníamos Bastante chance De que no nos pasara nada Un carro ahí De muy mala suerte Hubiera sido que No chocaran Y ahí andábamos amigos Y de repente Estamos justamente En una salidita Y la gente que se ve por acá Estamos en la autopista Que estaba pegada Por Tonolá Por Tonolá Hay una salidita Que está Manda hacia la derecha Y ya te vas Hacia rumbo a Tonolá Y otra que sigue Sigue rumbo a Carretera Libra Hacia Potolanejo Y nosotros estábamos En el puro Entre Conque De esas dos Y de repente Se para un carro En la entrarita Que es rumbo Hacia Tonolá Y yo Veste Estamos en zona La gente que se ve acá Estamos en zona Media feita Que no estaba potente No es la más segura De aquí Del estado Vaya O de ahí De las De las localidades Vaya Entonces Nosotros Veste Estamos al tiro El tiro Que si No Tú dale Aunque esté rota La minchillanda Entonces amigos Ya de repente Vemos que El compa Que se paró al lado Como que también Se le había Tronado la llanta Porque ya se quedó Ahí también El compito Oye estamos aquí No veo nada Yo de carro Vehículo aquí De no sé qué Rollo eh ¿De qué era la llamada Vato? Oye la llamada No era de persecución Este güey Traspasó No hombre vato Vengo hasta acá Y la llamada Ni siquiera de Olo 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 Espérate compa Espérate compa Era de que Traspasó aquí Propiedad privada Hermanos Policía señor Policía Tíreme el arma Señor Era policía Hermano Se entregan Disparos 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 En ¿Qué tal Paz Eh no murió Ah no Pues Murió Se murió Es que de aquí Saqué todas las armas Amigos Pestia brava Se le entrega Olo Se le entrega El teleporto Sospechoso batido Se le entrega El repito Sospechoso batido Venía armado Empezó a disparar De a lo loco Aquí estaba una siñita En peligro Y mi vida también Por eso que decidí Abatirlo Bueno no sé Yo quería tasearlo Pero Al parecer agarré Lo que viene siendo La escopeta Bueno Bueno Terminamos de contar Amigos La anécdota Pues ya El compañero Que estaba ahí al lado Con su carrito Amigos El como que también Pidió ayuda Ahí a unos familiares Yo creo Porque llegó Otro carrillo Parecido Y ya entre ellos Dos Empezaron a cambiar Su neumático Y Ya se fue marchar Y Ya se fueron ellos Amigos Quedamos nosotros Todos nada más Solos No manches Qué pedo Llegó de repente Amigos A poco Bueno Llegó poco rato La verdad Que duramos bastante rato Ahí Simplemente como Estábamos en la autopista Como bueno Ahí parados Desde las once Y hasta Las dos de la mañana Y cacho Llegamos a nuestras casas Entonces Desde las once ¿Verdad? Once Doce Una Sí como unas dos horas y media O tres horas amigos Quedamos parados ahí En la autopista Con la Camioneta ponchada Mi compañero Eh Ahí bastante Es que A la bestia Aquí Nos va a pasar algo Y Tú No piensas nada Bueno Otra vez Otra llanta Ahora la No Ya 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 No quiero contar Cosas de llantas amigos Pero bueno Nada más Se viene de contar esto Mientras Oye Mejor sea una llamada amigos Porque esto Bueno Les cuento La final de la historia Porque luego Siempre se me olvida Entonces básicamente Después de Como dije Dos horas y media Casi tres horas Estuvimos ahí Y de repente Se para otra Otra grúa Que ya habíamos pedido A la grúa Por cierto Teníamos 5% de batería Que los dos No sé En qué momento amigos Los dos teníamos 5% de batería Y mientras teníamos Que averiguar Los números De grúas cercanas Eh Avisar de que Estábamos ahí parados A nuestras familias Y todo el rollo Y 5% Los dos teníamos O sea Quitamos todo Dejamos modo avión Casi Nada más cuando Para cuando nos hablaran Bueno Mi amigo No quito el modo avión Porque ya tenía La grúa Y dije Voy a quitar el modo avión Voy a dejarlo Perdón Para Por si alguna emergencia Algo Pues avisar Y Nos duró Estábamos desde el 5% Casi desde Desde ¿A qué hora serían? Desde Como las 12 yo creo 12 12 y media Lo mucho yo creo Ya con el 5% De batería Y nos duró Hasta las 2 De la mañana Y cachito 12 y media 2.20 más Que llegamos acá A nuestros hogares Nos duró Pero bueno Si estuvo potente Hermanos Y ya como la Ah Porque el de la grúa Nos dijo Ah si en una hora Llego Yo como que en una hora Para eso eran como la Como la una O algo así Hasta las 2 No es mentira Como las 12 12 o 12.40 más o menos Era cuando ya decimos Mejor pedir la grúa Porque teníamos 7% de batería En ese entonces Cuando apenas Estábamos pidiendo la grúa Y dije Pues ya ni modo Y ya Como Llevó Como hora 20 horas y media Más o menos Se hizo la grúa A llegar donde estábamos Ya cuando vimos la grúa Y se paró a un lado Ah por ejemplo Si les dije Que se paró una grúa Pero no era Era una de una Tipo trailer Como la que tengo aquí En el juego Había una grúa Como tipo trailer Y se nos paró así Hacia adelante Justo adelante A nosotros Pero como no se bajó El señor No fuimos nosotros A decirle Ah que anda Cuánto cotizas No Si no Que dijimos Ah pues si Se nos quiere bajar Nosotros tampoco Lo conocemos señor Usted Usted Desconfía en nosotros Nosotros también Desconfiamos de usted Estamos en una zona Donde nos pudimos Permitir Confiar mucho En la gente En la buena bondad De la persona Y bueno ya después Dejame pasar por aquí El semáforo Luego ya después Ojo Esta llamada Es la que ocupaba Pero ocupo El sector Si Ya después amigos Pues ya que llevo la grúa Ya super bien Ya más tranquilos Ya pues Bueno ya nomás Que lleguemos a casa Y ya quedó Y pues así amigos Después como les dije Como a las dos y media De la mañana Más o menos Llegamos a nuestras casas Algo que pensé Que íbamos a llegar A lo mucho A las once De la noche Perdón De la noche O doce Casi A nuestros hogares Terminamos llegando A las dos y media Por este Experiencia Que se nos escuchó Una llanta hermanos Así que Potente 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 Pero ahora si Continuo Continuo Perdón Ya no estoy De hablar Continuo con la llamada Una disculpa Por la gente Que no quiere escuchar Esta historia Mientras estaba ahí Haciendo el menso Pero no sé A lo mejor Una que otra Si le gustaba Si le interesó La story time Que jamás había dicho De hecho Y bueno Eso fue lo que pasó Ahora si Nos vuelve por acá amigos Tenemos una llamada Donde tenemos una persecución Que al parecer Se robaron Un vehículo De la policía Y además El oficial También viene De rehén En el vehículo Arnada Que rollo Para que Estamos en la ciudad Central Estamos por Hacia el sur Donde está El puente Velocoso Central Tengo Ya en visual El vehículo Sospechoso Comunico Central Es un Dodge Charger De la policía Federal Va en sentido contrario Por la autopista De la puerta Aguas amigos Este güey Está poniendo en peligro A mi compañero Y todos los ciudadanos Que andan por acá Los civiles Veste amigos En sentido contrario Igual que yo ¿Verdad? Pero bueno Yo vengo con los códigos Aguas compañeros Aguas compañeros Este men Porque vengo por donde Hay más tráfico Dejame voy también Por donde no hay tanto tráfico Central Central Terraporta de nuevo Vamos hacia la puerta Freeway Pero dirección Little South Ahora hacia el norte El sospechoso Viene por Bueno Viene haciendo Sentido contrario Ojito Central Casi tampa por acá En la Tajo belicosa Amigos Es momento De la verdad Es momento De la nueva Ojo El momento De la verdad El momento Que siempre Bueno Que hoy Estuve esperando Bueno Bueno Sí Seguimos ¿Qué estuve esperando Hermanos? ¿Cómo detenemos Ese vehículo Sin causarle accidentes A mi compañero? Se preguntarán Axel ¿Qué vas a hacer? Y yo les diré Algo súper épico Papu Laurus Algo súper épico Papu Y es esto Vamos Vamos Watch this Watch this Acá lo se está pelando Madre mía, Willy, ¿pero qué está pasando aquí, compañero? ¿Qué es eso, Axel? A lo mejor una gente ya lo descubrió Y otros no Esto, amigos, es que este mod Lo amo, güey, lo amo Está potente, hermanos Vamos por acá Vamos a proceder A agarrar el vehículo Como si se tratara de un toro Ven para acá, hijo de tu quiero, amigo Vamos a proceder por aquí, hermanos Para no causarle daño a mi compañero De hacerle de manera pit Y que vaya a volcar el vehículo Tenemos un nuevo implemento En mi servidor ¡Uy, uy! ¡Hijo de tu quiero! ¡Vara acá, carnal! ¡Ve! ¡Toma, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Oh, toro! ¡Guaco! ¡Lo tengo, amigo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, desgraciado! ¡No puede ir! ¡Policía federal! Digo, policía estatal, amigo ¡Malos en alto! ¡Al suelo, señora! ¡Al suelo! Madre mía, Willy A que no se lo esperaban, amigos A que no te esperamos esto, chavaco ¡Oh, toca tu like Para esta implementación! Dios, mío ¡Qué potente, por favor! Ya, amigos Tenemos una Cadena, digamos, aquí De tela Y conoce que más cosas tenga Que aquí va aquí Y justamente Tú le pegas al carro Por la llanta La llanta se enreda Con todo esto Queda friccionada Queda amarrada ¡Chivo! No puede escapar Además, porque la rampa Está potente Está pesadota Obviamente le gana el charger Así que Llegamos con la lluvia Pues se barre mucho más el carrito Amigos Potente la implementación Oye, déjame quitar la sirena Porque Todo bien Todo jiji Pero Por favor, quítame la sirena Ha quedado Madre mía, Willy Deja tu like, amigos Es que eso Se merece un like Comparto, amigo Por favor, comparte este video Vamos a ver Cuánto apoyo tiene este video Amigos Porque está potente, hermano La neta que está Muy, muy bueno, hermanos Deja tu like Te estoy viendo que no has dejado tu like, amigo Deja tu like Y suscríbete Muy importante Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas más contenido Como este, hermano Vamos a agarrar a esta compita Ay, compita Te agarré, hermano Salvamos a nuestro compañero, amigos El oficial Y vamos a agarrar A este brother Venga pa' acá Venga pa' acá Ahí, mero Este Déjame Cancelar Y ahora sí, compañero Venga pa' acá Subas ahí Perfecto Muy bien, amigos Muy bien Ok Esta vez Ya lo quité Y Pues al parecer No pasó nada O sea Todo bien Todo perfecto No se buggeó No sé por qué La primera vez Sabemos que lo utilicé Con esta camioneta Sí se buggeó Y lo utilicé después Con una F-150 Y todo perfecto Pero pues bueno Como que de repente De tener sus errores Esta cosita Esta implementación Que está belicosa, amigos Ojalá se pudiera poner En el modo Un jugador Pero lamentablemente Pues no está para un jugador, amigos Por eso que estoy aquí En el servidor Más que nada Para haber implementado Ese llamado Todo, todo este video Fue para ver en la acción Esa implementación, amigos Que yo creo que vale totalmente la pena Y pues bueno Si consigo que gente Se vaya metiendo más gente Por acá Y al servidor Pues la gente Va a estar belicosa Las persecuciones Con esa implementación Está Está muy bonita, amigos Está muy Muy agradable Pero Además Obviamente Aunque fíjate Está la va Bueno, está lloviendo, amigos Pero De todas formas Se está ensuciando la camioneta Eso también Vamos a un carwash, amigos Para terminar esto Si no mal recuerdo Aquí hay un carwash Vamos para allá Y ready to win, amigos Con un video Nada más para que se van Las implementaciones Déjame quitar la lluvia, amigos Porque Después Va a estar potente Que feo, ¿no? Que sales a A lavar tu carro Justamente cuando sales Bueno, cuando lo vas Y lo lavas Es cuando Más Más llueve Eso está Muy feo, amigos Muy feo, la neta Perfecto, hermanos Perfecto Mira cómo quedó, amigos Mira nada más Cómo quedó la camioneta Toda Enlodada ya Con esto Con la agüita Ya lleva buen rato Así de que Vamos a darle Un pequeño Oye, pero no me acuerdo Si aquí sí hay cargos O sea, hay cargos Así para matarse Del carro Pero no me acuerdo Si había maquinita Ah, mira Sí hay maquinita Sí hay maquinita Compa, ya la olvidé Ya la aguaché Vamos a dar aquí El carro, amigos Aquí la camioneta La velicosa Ya aguaché La maquinita Aquí está Al lado de los teléfonos Y vámonos Mira Eh Eh, nomás A la velicosa Estamos Ya está lavada Esta parte Vámonos Más aquí Donde se enloda Demasiado, amigos La parte Enfrente Aquí Y las Los baldones Aquí de la camioneta También se enlodan Bastante No me parecen el agua Amigos, por cierto Esto es un juego Ahí estamos Ahí estamos Velicoso Fuga Dijo a la ruga Señores Así nomás Que Esto no se quita con agua Amigos Este es un rayón Eso no se quita con agua Pero bueno, amigos Espero que les haya gustado Este video, hermanos Por favor Apoyen de verdad Los videos Dejando su like Activen la campanita De notificación, amigos Yo sé que muchos De los videos No los ven Porque a lo mejor No se trata de la policía Que ustedes quieren mirar Eh, pero de verdad Amigos Que intento que todos los videos Aunque no se trata de la policía Que tú me estás pidiendo En ese momento Eh, sean divertidos Para ver Así que por favor, amigo Como digo Deja tu like Suscríbete Por favor Si puedes compartir El directo Perdón, el video Perdón Eh, ya sea en Facebook En YouTube En WhatsApp Eh, en donde quieras Compartir el video, amigos Invita más de tus amigos Para que vean Este contenido que hacemos Por acá, hermanos Y pues nada Bueno, mis redes sociales Apareciendo, perdón Abajo a la izquierda En pantalla, amigos Eh, ya recuerden Que screen también hago En Facebook De Axel Gamer Eh, y TikTok De Axel Gamer FG, amigos Y ya, creo que es todo Instagram de Axel Gamer Guión Bajo Y también Tengo dos Instagram De Axel Gamer Guión Bajo Y de Axel Vlogs, amigos Así que cuídense mucho, amigos Yo me despido Eh, y nada Que estén bien todos Pásenla bien Nos vemos En el siguiente video Adiós Bye Y otros Adiós